A la izquierda pueden anunciar El ex-concentro del Cárdenas fue el centro religioso y económico más importante de San Ángel La construcción la inició Brian 3 de San Miguel Poniendo la primera piedra del colegio y del monasterio El 29 de junio de 1615 Y se terminó en 1626 Desde 1921 se destinó a la Secretaría de Educación Pública Para instalar un museo dependiente del Instituto Nacional de Antropología e Historia Y el templo, de propiedad federal, está abierto al culto católico En el aspecto artístico El ex-convento del Carmen Destaca por la riqueza de las obras que preserva Como óleo de varios importantes personajes de Virreinato Y varios artículos religiosos Así como una cripta detalladamente decorada Donde descansan las momias de algunos influyentes personajes de la zona De especial importancia es su arquitectura Que consta de una iglesia con un magnífico altar barroco Y tres cúpulas cubiertas por la exquisita cerámica de calavera Asimismo, en los terrenos de la antigua huerta Se edificaron varios puentes y ermitas Que seguían el mandato de la Orden Carmelita De construir pequeñas capillas de oración apartadas del claustro del convento Para que los trailes se vean de granza Para que los trailes se vean de granza Para que los trailes se vean de granza Para la Casa de Cultura Jaime Jardín Están en frente a la Casa Jaime Jardín Espacio cultural que nace en 1996 En el marco del homenaje nacional a la obra de San Luis Tierra orgullosa en el centro de la Universidad de San Luis En el año de 1926 Uno de los más importantes de México Sus poemas se han traducido a más de 12 idiomas Y fue premio nacional de literatura en 1983 La Casa promueve y difunde habilidades artísticas y culturales Con hecha que es una literatura El edificio que lo alborga Fue diseñado en 1615 Con el fin de ser aljibe Que es un depósito grande para recoger y conservar el agua Para la huerta del convento de los carmelitas El aljibe y el pórtico Son construcciones religiosas Que son consideradas como monumentos históricos Las carmelitas lo cedieron al ayuntamiento Para dotar de agua a San Ángel Pero a finales del siglo XIX Se ordenó la suspensión de su uso San Ángel Conserva su atmósfera tradicional En la que las antiguas casonas Las soletas y jardines Nos pueden transportar Aún en nuestros días A sus tiempos de esplendor Donde el asistio de descanso para el eliz De la sociedad botuliana Que se alojaba del beneficio de la ciudad San Ángel Tiene sus orígenes en la época colonial Cuando se funda el convento del Gaje Dicho convento Contaba con grandes fuerzas Que abastecían de alimentos y alimentos Lo que ha hablado al buen trabajo de los rayos Sobocina de la área Esa área y ya hoy Especando los mismos servicios religiosos Que se restanen muchos días En San Ángel Podemos encontrar Un gran número de artículos De todo tipo Desde a través de la hermosa Corteura de los templos y casas De la iglesia De la edad De la edad De la edad De la edad Hasta de la edad De la edad De la edad De la edad En algunos de sus conocidos Centros culturales Como la Casa del Risco Que dentro de sus tesoros Alberga una hermana fuente De estilo barroco Que combina de manera exuberante Elementos característicos De las culturas orientales Con otros tantos Típicamente mexicanos Elaborada a base de cerámica Porcelana y azulejos Está gozada al muro A modo de altar Y fue construida En la segunda mitad Del siglo XVIII Una forma muy recomendable De conocer San Ángel Es caminando Ya que aquí podemos Adentrarnos Más de muchos Tallejones y calles Adelante Y en el último Paso Nuevas plantitas Y jardines De les dominantes Rufas D Del Cuatro Dos 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 Os Dos Gracias.